Bueno, el 6 de diciembre es el día fijado por el gobierno para esta parte del teatro La oposición tiene una consulta virtual presencial, campestre, una cantidad de cosas Tiene varios días y etapas para su realización Los dos espectáculos son realmente mediocres, son realmente absurdos Un espectáculo tiene un peso específico, que es el espectáculo que brinda el gobierno ¿Por qué? Porque está amarrado al librito ridículo El librito ridículo dice que tiene que haber elecciones parlamentarias porque empezando el mes de enero La actual composición de la Asamblea Nacional vence periodo de acuerdo al librito ridículo Vayan las especulaciones y lo que quieren hacer la estructura de oposición En este momento representada por el guiado y el centro de gobierno que está en Madrid Entonces, basado en el librito ridículo, el gobierno está en la obligación de hacer elecciones Esas elecciones serán acompañadas por un porcentaje realmente ínfimo y ridículo de la población Más o menos el mismo porcentaje, quizá un poco menos, del que participó en las elecciones del 2005 De Asamblea Nacional, que fueron validadas luego por la oposición Es decir, si es por el gobierno, ellos simplemente van a hacer lo de siempre Una payasada, un teatro, esta vez con otro tipo de actores principales, no los actores tradicionales Pero la cochinada será exactamente la misma, con eso no hay mayor novedad La gracia está en la consulta absurda que se plantea a la oposición Donde le mienten nuevamente de una manera descarada al país Y le dicen, por ahí leí en uno de los absurdos Que esta disposición, esta consulta es vinculante a todos Absolutamente a nada Es increíble, es increíble que se quiera someter al país a esta ridiculez Para someterlo en el chantaje Porque lo que quieren es someter al país al chantaje Si tú no nos acompañas a nosotros, no va a haber salida ahí Entonces el país en su desesperación puede aceptar ese tipo de situaciones Hay algo que nos vuelve ahorita a la situación interna de los Estados Unidos Y tiene que ver mucho con esta Que es la incertidumbre La incertidumbre hace que la sociedad, cuando la incertidumbre es política Hace que la sociedad en su necesidad de respirar En su necesidad de tener algún tipo de paz, de desahogo Frente a esta situación que no sabes que es verdad, que es mentira, que se hace Cómo conseguir futuro, cómo avanzar en algún sentido Llega la aceptación a cualquier cosa Que más o menos te diga, por ahí es Entonces, esa es la base a lo que está jugando la revolución Con este juego particular de la consulta Se utiliza a la oposición para validarla de nuevo Gracias a un proceso de incertidumbre La gente se queda con la duda ¿Será? Bueno, en realidad no pierdo nada Viendo a participar Y sí, sí pierdes mucho Porque les vuelves a entregar tu voz Tu opinión Tu representación A los camaradas del régimen Se pierde el país Y es lo que se ha hecho constantemente Ir perdiendo el país Voto a voto Firma a firma Democráticamente Venezuela ha sido entregada al imperio del absurdo De manera democrática Suponiendo que yo quiera votar A este llamado que hizo Eliado ¿Hay alguna forma seguro De saber quiénes lo acompañaron? ¿Y las represalias? Sí, entre las represalias pueden haberlas Pero en realidad eso ya no tiene importancia Porque ya el miedo está sembrado Entonces, como el miedo se sembró Se justificó muy, muy bien Con la estructura del maizanta La gente de por sí sabe que esas cosas pasan Y mucha gente va y lo repite Ah, ya yo firmé Ya yo lo hago Lo hago otra vez Porque la gente no tiene mayor conciencia Ni le importa mucho Absolutamente nada de eso Y pierden la noción de lo que realmente importa Lo que realmente importa es esto Revalidar nuevamente la estructura Que ha hecho posible que se viste a democracia Todos estos años Esta desgracia Y es ahí hacia donde la gente tiene que despertar Por eso es que siempre a mí me gusta Que la gente identifique el fondo del problema Para poder avanzar Porque muchas veces nos quedamos en esto En ciertos efectos De cada una de este tipo de situaciones Aquí lo preocupante De esta nueva payasada Es la necesidad que tiene Esa estructura política Dado que no puede participar En el chiste de la Asamblea Nacional En el chiste de las elecciones Propuesta por el gobierno Buscar algún tipo de manera Para continuar con algún tipo de legitimidad Esta legitimidad le puede validar El inútil gobierno en el exilio Le puede validar cualquier otra cosa Pero la gracia es intentar conseguir Algún tipo de legitimidad Para poder seguir diciendo Que ellos son la representación Formal de la oposición venezolana Entonces que tendríamos El gobierno que se hace Su oposición ya no preta porté Sino de diseñador Una cosa más formal Que es la que va a quedar En la Asamblea Nacional Y la oposición para esta puerta Quedará allí En un limbo Esperando decidir Vámonos al exilio Llamemos un gobierno en el exilio No es nada más inútil Que un gobierno en el exilio Aquí hay gente tan pendeja Que creen que eso tiene Algún tipo de función O importancia Les recuerdo que Taiwán es el gobierno En el exilio de China Sí Noel Hay algo que Venís diciendo Desde hace tiempo Y hay mucha gente Que ya Se ha dado cuenta Distraerse con noticias Que no tienen nada que ver Y En esa cortina de humo Perder lo más importante No pierdan Tiempo Con las noticias De si salió a pasear Si se compró un vestido Si gastó dinero Y he leído ya Varios comentarios De personas que dicen Son cortinas de humo Y cuando nos dimos cuenta Perdimos El foco de lo principal Y ya es tarde Eso Y eso lo venís diciendo Hace mucho tiempo Mucho Por eso es que Siempre lo importante Y es por eso Es que es tan importante Hasta despersonalizar La situación La gente tiene que Terminar de despersonalizar La situación Fíjate que aquí En mi país Cuando la gente Se quiere salvar A la estructura opositora Decían No Ramalú Borges Eso son basura No me metas en ese saco A Leopoldo López Ahora Leopoldo López Es la basura Y aquello es más basura Siempre fueron lo mismo ¿Por qué? Porque no se termina De entender Que no hay que Personalizar Hay que despersonalizar Y entender lo que son Son el cáncer Que han hecho posible Esta desgracia ¿Por qué? Porque desde el año 2004 Es inviable Demostrado Académica Y científicamente El sistema electoral En Venezuela Pero más allá de eso Desde La llegada Del proceso constituyente De 1999 Todo lo que se ha vivido En Venezuela Jurídico Legislativo Electoral No es más que un solo teatro ¿Por qué? Porque aquí se abolió El Estado de Derecho En el proceso constituyente De 1999 Es decir Todo lo que hemos vivido Es un absoluto teatro Un teatro Que la gente Tiene que empezar A preguntarse ¿Cómo fue que se logró? Bueno No se logró Solo gobierno Se hizo con la ayuda De eso Que se llama oposición ¿Y cómo lo logró Eso que se llama oposición? Gracias al soporte Al aplauso A la consecuencia De una población Increíblemente Infantilizada Y con un deseo Impresionante De mentirse Que no logra entender Lo que vivió Lo que está viviendo Y menos logra entender Lo que está sucediendo En los Estados Unidos Aunque le traiga ese Sabor a déjà vu Constante Lo cierto De todo este tipo De situaciones Es que como no queremos Ver el fondo El problema El problema Es ideológico No se termina De aceptar Lo que está sucediendo Y constantemente Se generan bombas vacías Chismes Necedades Que Esa cantidad De árboles Que no te dejan Ver el fondo La gracia Está allí El problema Está allí Nos sigue atacando Nos va a estar comiendo Y todavía La gente Quiere mentirse Quiere banalizar Las situaciones Quiere regodearse En un chisme Y no atender A lo importante Pero no es predicado En el desierto Muchas personas Ya están alertando A otros De esto No pierdan El foco Noel ¿Qué hay De importante En que la Fiscalía De la Corte Penal Internacional Ha determinado Que existen Fundamentos Razonables Para creer Que en Venezuela Han ocurrido Delitos De competencia De la Corte Por lo menos Así se lo hicieron Saber La fiscal Benzouda A Tarek William Saabi Alfredo Ruiz Defensor del Pueblo Bueno Lo que pasa Es que la Corte Tiene que cubrirse De alguna manera Frente al informe Que había hecho Por la Comisión Ashoff De la ONU Con respecto A los derechos humanos A la Comisión De Hecho Que el informe Es extremadamente Claro y contundente Entonces la Corte No podía odiarlo Simplemente ya El descaro Iba a ser Decir Mira No, no ha pasado nada Es mentirita Este informe No Por supuesto Ellos tienen De alguna manera Que asumir Ese informe Y eso Esta 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 Expresión Porque hasta ahora Simplemente Es una expresión Por parte De la fiscal De muy dudosa Reputación Este Con respecto A esa situación Es simplemente La obligación Ante el hecho De lo que significó Ese informe Eso importa Importa Para el expediente Venezuela Ok Eso trae solución Al problema Venezuela Hoy El más mínimo Ninguno Pero importa Para el expediente Venezuela Y para el expediente De lo que significa Lo que ha vivido Venezuela Para el mañana Y lo que suceda En Venezuela Tenga algún tipo De explicación Y soporte Solamente como expediente Para la solución Del problema De Venezuela En la actualidad El más mínimo Pero Hay algo Importante Porque Tarek William Saab Afirmó que Sancionará A quienes Cometan violaciones A los derechos humanos Entonces Ya es una tranquilidad Volvemos a recordar Las distintas masacres Carcelarias En el estado Donde era protagonista Perdón Gobernador Él fue protagonista De la masacre Bueno Eso Eso creo que Que está Que está guardado En alguna gaveta O sea que Lo fundamental De esto Es que en un expediente Quede Asentado Que ya se avanza A la fase 3 Y que Venezuela Viola los derechos humanos Solamente eso Viola los derechos humanos A nivel de crimen De lesa humanidad Eso es una cosa Muy 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 importante Entender Como aquí No se quiere Comprender El daño Aquí todo Se analiza Volvemos a recordar El Maizanta Es Apartheid Apartheid Es un crimen De lesa humanidad El informe En cuestión Que presentó Esta Esta comisión De la ONU El cual Es lo que obliga A esta expresión Por parte de la fiscalía Expresa de manera clara Que el problema Es Maduro El problema Es desde que llegó Maduro En el 2014 Es que en Venezuela Pasan cosas feas No Aquí se secuestra Se persigue Se secuestra Se tortura Y mata Desde el principio Maduro solamente Le está dando continuidad Al legado Si porque Deslindar de esto Chávez Dice que hay pruebas Aportadas por la Fiscal rebelde Luis Ortega La criminal De lesa humanidad Luis Ortega Díaz Busca de alguna manera Salvar su asqueroso Pellejo Solamente eso Claro Pero ella Desde su exilio Ha develado Que Maduro Tiene semanas Dedicando sus esfuerzos A frenar La inminente Decisión De la Corte Penal Internacional Porque solo Maduro Es malo Lo anterior No cuenta Su amado Chávez Y todas las crímenes Que ella cometió Para Chávez Son banalidades Es más El mundo completico Los va a callar Porque el mundo Acompañó a Chávez Pero quiere quitarse El estigma De lo que es Maduro Quiere quitarle Al socialismo El estigma Que es Maduro Y no han entendido Que para la revolución Maduro Ha sido Genial Le ha evocado Tanto A uno de sus Hidros favoritos A Stalin Y ha traído Tantas sorpresas Que la revolución Está muy feliz Con el funcionamiento De Maduro Es el socialista Perfecto Entonces No Ese estigma Se lo cala Pero si mañana Maduro le pasa algo Y sube Pepito Pérez Va a ser exactamente igual Claro No es Maduro No es Chávez Es todo Porque es socialismo El problema Porque el crimen Y el socialismo Siempre van de la mano ¿Y qué es lo que vive Venezuela? Socialismo ¿Y qué es este proceso revolucionario? Socialista Por eso es que es Tan fácil Identificar Dónde está El problema Hoy Por eso es que es tan fácil Encontrar la cantidad De hilos Y puntos vinculantes En la situación Del fraude De los Estados Unidos Por eso es tan fácil Entender El comportamiento De los medios Más allá De la estructura Mediática De los Estados Unidos Y encontrar las similitudes Con lo que Piensan exactamente En una misma línea Un medio europeo Un medio latinoamericano Y un medio norteamericano Porque la revolución Es una sola Y el problema Es ideológico Sí Escuchar A muchos periodistas Hacen como que sean Todos de un mismo lugar No tiene nada que ver El idioma que hablen O la entonación Que tengan En definitiva Es lo mismo Porque es una línea enviada Esa es una de las mayores Demonstraciones De cómo la estructura Socialista global Funciona bajo aquel aparato Que se denominaba Un partido estalinista Una línea completa Que sigue Y es respetada Y es obedecida Porque el que no No lo de ese Es secrado Entonces Sigo como eso